hola qué tal amigos yo soy kars firestar y en esta ocasión vamos a hacer un unboxing de dan garcía ese es el carro que podemos ver aquí y todo en garcía y en la parte de atrás bueno aparte esto es un paquete americano y bueno esta es de la serie de corredores de nueva generación de la copa pistón ahí en la parte de atrás vemos esta escena que es el inicio de la carrera donde McQueen chocan y aquí vemos a Ryan Insane Lenny ese es el naranja que vemos por allá harvey rotcap que también ya lo tengo Paul Conrad también ya lo tengo y Conrad Camber también ya lo tengo ok y de entrada el bueno viene un poco roto por acá y el artwork se me hace muy padre está muy padre dice Kars y este es del año 2020 el año pasado pues y bueno porque lo abro porque llegamos a la meta de 80 suscriptores y la verdad se los agradezco muchísimo muchas gracias yo nunca creí llegar a esta meta y bueno se me ocurrió hacer una votación en instagram en una de mis historias que se cerró ayer a las 5 de la tarde este y como llegamos a la meta de 80 suscriptores que ahorita ya son 82 o al menos cuando estoy grabando este video son 82 y se me ocurrió abrir este que justamente es el corredor 80 así que hice una votación donde les pregunté que cual que hago o abro este corredor o hacía un maratón con todo con la mayoría de los dibujos que me han pedido hasta ahorita y algunos que no los he subido así que bueno con todo el dolor de mi alma lo voy a abrir que aún no lo quería abrir pero bueno todo sea gracias a ustedes que me ayudaron a llegar a esta meta voy a abrir por acá abajo no viene muy bien agarrado ya se salió del estuche aquí vemos el papelito donde dice dan garcía o dan garcía wow ahí esta wow está increíble es el corredor de gas kits por eso tiene una g como todos sus antecesores de corredores todos son el número 80 pero el azul está muy bien o sea tiene mucho brillo pareciera un metálico aunque no lo es por la parte de atrás no no pues no o sea creo que ahí se ve bien pero yo que lo estoy viendo así en persona la g se ve un poco con la pintura pixeleada ok pues es normal por la parte de abajo aquí no le dejaron la pintura a la pintura así como les platiqué con el asunto de jonas carvers este sí se lo pintaron bien y bueno aquí está rex reble que es su corredor antiguo por eso podemos ver el número 80 y gas kits y pues bueno bueno la sombra en los ojos que tiene dan garcía está un poco exagerada pero casi no se nota así que pasa y las llantas si están muy pixeleadas pero bueno a ver si enfoca por favor ahí está son bastante pixeleadas pero con el simple hecho de ya tenerlo yo me siento bien está muy padre la verdad por cierto esta también esta review a dan garcía la sugirió este disney disney cars fan o bueno no sé si creo que ya hasta cambio su nombre no sé si sí lo dije bien pero de todas formas en el título de este vídeo va a venir su nombre correctamente es que yo lo conocí como cars 06 fan y ahorita ya lo cambio a disney cars 06 creo suelo estarme equivocando y bueno y para completar este el equipo de corredores sólo me falta sage banderspin es más para completar todo el equipo que ha salido de gas kits sólo me falta sage banderspin porque como podemos ver aquí que tengo a del rufolo que es la cabina de sage banderspin quien es el que me falta no pero este bueno ahora también les quería enseñar que ya completé todo el equipo esto la caja de herramientas jackson gail bufort laura spingwell y rai revelham próximamente probablemente haga un stop motion con todo el equipo de jackson un día con storm así se va a llamar este pero bueno creo que el vídeo ha llegado hasta aquí no olviden que si les gustó regalen una suscripción dejen su like ya que es gratis activen la campanita de notificaciones comenten que les ha parecido este vídeo y no olviden darse una vuelta por mis demás vídeos así que bueno el vídeo ya ha llegado hasta aquí y nos vemos en un próximo vídeo bye